Así que quiero verlo donde salen mujeres, 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 mujeres más hermosas de la Panosario Mujeres más hermosas de la Panosario, mujeres más hermosas de la Panosario Eso vean que bonito no es cierto, porque las mujeres por naturaleza son bellas, son lindas, hermosas Esa sonrisa de chanchornado que tienen Dios mío, enamoran a cualquiera Así que les decimos a ustedes, felicidad de la mujer, aunque atrasadito, felicidad para ustedes ¡Que viva la mujer! ¡Eso! ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la mujer! Oiga, bien estaba con la cervecita, esas cositas de mayores y ya no le hago, ahí cito nomás Eso solamente es para los mayores Eso sí para mayores, yo todavía no paso los 18, ahí cito nomás Sabe chumarse, se abra mocoso, después sabe estar haciendo relajo Oiga, y para los hombres pulpos, condi, tamango y licenciado a los acones Oye, yo dije que llueva, pero cerveza no trago Así que seguimos, 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 seguimos Hombres y mujeres con las manos arriba 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 Oiga, el hombre de los cueros ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! No quisiera ser de grana como el hombre de los cueros Se tiene un cuero, oiga ¿Cómo suena? ¿Te gusta agarrarle el palo? ¡O sea lo que viva la mujer! ¡Las músicas de Que hay hombre! ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! Y para la gente linda de Calderón, Sector El Cajón, un abrazo Carmencita Guamán Pituáñez Oiga, pues se te apurantea, lo siento Alcula y a mi buriní Campa, cuya y tal mal que es mal Silba, chimpalpa, y un chingue Cuyo, espaya, cuchiringue Que, que, mana, bona pica Ay, chumala, tamarisha Ay, coñera, te curingue Silba, puya, carangami Oiga, para el hombre, bilingüe O besamos, carapungo ¿Cómo suena? Para Brian, chumbo Para mi ñaño Josué Tabango, te lo dice Te conozco con más como ñaño Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta ¿Y dónde son las mujeres más guapas? Levántame esa mano a las mujeres más guapas Oye, ¿dónde está Santiago Guita, Tabapanta? ¿Dónde está Santiago Guita, Tabapanta? Y la bobina, papanta Y su señora Posa, Jessica, para ahora ¡Eso! ¡Gosuna! Para la de la faldita ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando? Levántame esa mano ¡Gosé, Marí, que quiere seguir bailando! ¡A los que quieran seguir bailando! ¡Levántame esa mano! ¡Eso! ¡Gosunizad! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vueltecita! 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 Dónde estamos las mujeres cerveceras Dónde están las mujeres Pero no le veo como que Una de a una a una A la madrina ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las familias de los bautizados? ¿Dónde están los familiares de los niños bautizados? Levanten esas manos ¡Vamos a discusión! 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 ¿Dónde está el padrino? El aljado Y soy lo que suena Grupo C Con sabor Para ti también Oíme Oíme Ya tu boy Sonríe seco Saludos coreales para la familia Con el son Y presentamos